Uno es ratata, uno es ratata, yo no soy gente, mis pitas son de la mente, tú sabes yo soy arrebatado, el chamaquito es arrebatado, acicalado, que no guau, y a tu madre yo le doy paupau, le doy paupau por la nalga, tú seas ara, mami chula oye tú eres bonita, bonita, tú eres bonita, no, bonita jurijita, y yo te dije ahorita, que yo soy motorista, yo no cuero, motorista, marado, un pañuelo, mírame ahí, yo soy bacano, que fue, yo no soy cundango, a tu mujer si me te lo meto, a tu mujer yo se lo meto, míralo ahí, eso es YouTube, una pista por YouTube, la cogí pa' improvisar, y después yo digo guana na, what you say, you investe, how you do my friend, what you name, my name is Pio, my name is Pio, what you say, my friend, I'm gonna stay, you know, you know who it is, yes, I am Pio, I am Pio, la distincancia, what you say, my friend, no, my friend, you don't stand up, que fue, es un disparate, si me topaste, ya tú la macate, y ya tú sabes, yo digo mantequilla, y a ti te voy a la barriga. Pio, rapida con el color negro, para que vean que he improvisado, el color negro, dale. Oigan, ok, yo tengo un color negro, y es un pañuelo, el color negro es un taqui, ese es mi color favorito, yaqui, ese es mi color favorito, el color negro es muy bonito, y que fue, y au, ese color como que está tatuado, yo siempre, nunca me lo quito, porque ese color es muy bonito, cualquiera me dice, eso es un gato, con esto yo tengo un contrato, con el color negro, tu maldito abuelo, o tu maldita mai, y yo digo, fracastai, que fue, tu maldito pai, tu maldita mai, tu maldita mai, 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 y que lo que, tu maldito pai, tu maldita tía, tu maldita tía, tu maldita pita, que fue, porque yo no cojo esta, hago que es para un morredor por la cabeza, oye, que lo que, compa, igual hace un desmojo, de una vez con esto yo le pongo amoroli, oye, que lo que, me solté la distinganza, que lo que tu dices, yo me ropo a tu hermana, y que fue, compa, yo digo, este me la rapo, y en la boca te echo la leche, que fue, porque me desagaté, y a las cinco de la mañana, otra vez, ya tu sabes, todos los días, como todos los días, yo te doy los días, que fue, ya tu sabes, al ojo, la pista se acabó, entonces, córtalo.